Es terrible predecir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado junto en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, oh para mi Muchas cosas han pasado, pero el tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver, ya no nos queríamos, no ya no, ya no nos queríamos, no no Y ahora estas, tu sin mi, y que hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de que un día tu fueras solamente para mi, oh para mi Y ahora estas, tu sin mi, y que hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de que un día tu fueras solamente para mi, oh para mi Una guitarra, cien por ciento mexicana No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mi y sin mirar atrás, hacia atrás Pero yo corazón, entendí que en el tiempo que paso, que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día si se fue y nunca mas volvió, ya no volvió Y ahora estas, tu sin mi, y que hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de que un día tu fueras solamente para mi, oh para mi Y ahora estas, tu sin mi, y que hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, y con toda la ilusión, de que un día tu fueras solamente para mi, oh para mi Tú dices que habla, te pienso y lloro por dentro Nunca imaginé, girl, tanto sufrimiento Y lo malo es que yo se que tu sin mi estarás mejor Pero dime como se lo explico a mi corazón, si sufieras cuanto lo siento Y ahora estas, tu sin mi, y que hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Yendy Un poexa Con esta canción hicimos un recorrido de República Dominicana a Estados Unidos aterrizando en Europa Muchas gracias Yendy por la invitación De nada manito Espero que se la hayan disfrutado Gracias por acompañarme esta noche ¡Gracias!